Hola amiguitos, Parque Ecoturístico La Granja trae para ti del dieciséis de noviembre al seis de enero el gran bazar navideño, donde encontrarás todo para esta temporada de fin de año. Además, contaremos con atracciones para chicos y grandes y nuestra zona de comida, donde disfrutarás en familia de rica barbacoa, tacos de asada, antojitos mexicanos, postres, bebidas y mucho más. Parque Ecoturístico La Granja te espera en Avenida Morelos y Número, frente a calle 5 de Mayo, la calle de la Iglesia en el centro de San Francisco a Cuautla, pasando el puente del mexiquense. Recuerda, Parque Ecoturístico La Granja te invita a su gran bazar navideño. Contaremos con venta de árboles naturales, nochebuenas, series navideñas, figuras de luces, juguetes, artículos de temporada y más. Parque Ecoturístico La Granja te espera en Avenida Morelos.